La vida mi danzada delante de la presencia de Jehová Ahora entremos con sacrificio y alabanza delante de su presencia Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real Así es Jehová que exaltará el pequeño, por causa de él yo me haré más vil Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová Entra por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real Así es Jehová que exaltará el pequeño, por causa de él yo me haré más vil Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, te haré más vil por causa de Jehová Y la, 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 la Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, te haré más vil por causa de Jehová Y la 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 la... Hay muchas formas de alabarte un nombre y de saltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real Así es Jehová que saltará al pequeño, por causa de él yo me haré más vil Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, te haré más vil por causa de Jehová Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, te haré más vil por causa de Jehová La, 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 la La, 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 la